Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números, entre qué número de abajo se pueden dividir al mismo tiempo? Entre 2, sí, ¿verdad? Sí se pueden, así que sí. 4 entre 2 es 2 y 58 entre 2 es 29. ¿Todavía se podrán entre 2? El 2 sí, pero 29 ya no se puede dividir entre 2, así que ya no. Y hasta ahí nomás se prueba, porque solo se prueba hasta el menor de los que han quedado aquí abajo, o sea, hasta 2. Y como hasta 2, o sea, con 2 ya probamos y no funcionó, significa que ahí acaba todo. O sea, ya no hay números abajo que los dividan al mismo tiempo a estos. Y la respuesta, solo lo que quedó acá, 2. ¡Y listo!